I love everything, fire spreading Peter Parker y sus amigos ¿Sabes por qué los traje aquí? Ah, ¿por qué pasas tanto tiempo sola en esta dimensión etérea y necesitas a alguien con quien hablar? Me sorprende que conserves tu peculiar sentido del humor Aun cuando sabes que la muerte te persigue ¿Qué dijo? ¿Cómo es que nadie se da de eso? ¿Qué no pasas que nadie me sentí en los últimos días, pero muriendo? ¿Escucharon eso, chicos? ¡Qué locura, ¿verdad? Creo que la edad ya le está afectando Que la muerte me persigue Bueno, ¿quién tiene hambre? Tu mano, extiéndela Ahora La mancha negra La mancha negra La mancha negra Ah, si les importa Estoy aquí No por mucho tiempo, anciano Bueno, Silk Ya es hora Ah, detesto el clickbait 出 kind No por mucho tiempo, así que le pesNI ¡No, no!